La fresca margen de Arlanza ocupan los siete infantes. Volando van arrogantes las garzas con sus halcones, que en los celestes balcones besan los claros diamantes. Si tú, Esteval es famoso, si tú, Hidalgo valiente, en tanto que de su gente se aparta el mozo alevoso, te acercas ese animoso con alma determinada, no para sacar la espada, más para hacerle una afrenta, quedar al alma contenta al ver la suya vengada. Pues eso dudas de mí, diera la vida por ti. Llega y sálele al camino, sin verte venir repara, cuando en descuido se hallara, lleno de sangre un pepino, quiebrale en toda la cara.